¡Hola, hola! ¡Bendiciones! ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¡Qué gusto saludarles! Estamos aquí transmitiendo en vivo con Pantufla. ¡Hola, Pantufla! ¿Cómo estás? ¿Estás guardado en tu casita? No te entendí nada, pero dilo más dentro. Ah, que Pantufla les mando un abrazo con mucho cariño. Hoy vamos a aprender algo que va a ser de mucha bendición. Fíjate, Pantufla. ¿Eh? ¿De qué les voy a hablar el día de hoy? Así que nos escriban para saludarnos. Somos afortunados de poder estar en nuestra casita, pues, guardaditos, cuidándonos, cuidando a la gente que amamos, cuidando a los abuelitos. Tú también. ¿Tú no te sientes aburrido, verdad, Pantufla? No, a ver, Pantufla, platícanos qué has hecho en estos días. Cuéntanos. ¿Una? A ver. Ah, sí es cierto. Pantufla se ha puesto a alabar a Dios. Pantufla ha estado alabando a Dios con Ami Yandi, con otros amiguitos que nos mandan sus videos. A ver, la segunda. Lee su Biblia. ¿Has leído tu Biblia? Esa es mi Biblia, pero la tuya. La tuya. Ok. Pantufla ha leído su Biblia. ¿Ustedes han leído su Biblia? Quiero que saquen su Biblia, amigos, porque hoy vamos a ver una palabra que está padrísima. Padrísima. ¿Tú quieres ir con la mía? No, con esta. Con la mía, ajá. Vamos a abrirla en Mateo 22, del 36 al 40. 22, 36 al 40. Aquí Jesús nos habla de un mandamiento hermoso, que es el amor al prójimo. ¿Cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. 38. Y el segundo es semejante, o sea, es parecido. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¡Wow! Amigos, esa es la respuesta porque en este momento tú y yo estamos guardados. Aunque tú te sientas bien, aunque tú no tengas tos, aunque no tengas fiebre, aunque no tengas ningún síntoma, por amor a los demás, es que tú y yo permanecemos guardaditos en nuestra casa. Por amor. Porque sabes que a lo mejor hay gente que no tiene las mismas defensas que tú, porque tú eres un niño, porque tú ahorita estás en pleno crecimiento y comes muy bien, ¿verdad que sí? Comemos todo lo que nuestra mami nos prepara, no andamos comiendo comida chatarra, pero tal vez hay gente mayor que no tiene las mismas defensas en su cuerpo y entonces no tiene cómo defender esos bichos. Y entonces tú y yo permanecemos en nuestra casa, aunque creemos que Dios nos cuida. Fíjate, tú y yo creemos muchísimas cosas. Dime si no. A ver, ponle ahí si estás de acuerdo, ¿eh? Tú y yo tenemos la certeza de que Dios no torre fuerte. Sí. Ah, la canción de vas delante de mí, vas delante de mí. Exacto. Tú y yo hemos escuchado muchas historias hermosas de la Biblia, donde Dios protegió a su pueblo, donde Dios lo guardó del mal. Dios es sabio, ¿sí o no pantufla? Eso quiere decir que tú y yo también lo somos. Y si no nos ponemos atentos, entonces podemos estar siendo de maldición para otros. Por eso tú y yo permanecemos en nuestra casita por amor. Di conmigo, por amor. Por amor. Vamos a leer otra vez el versículo 39, que dice, Y el segundo es semejante, o sea, semejante al primer mandamiento de amor. Di conmigo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Como a ti mismo. Un día hayas estado guardado en tu casa así. Pregúntale a tus papás. Tampoco. A tus abuelitos, seguramente tampoco recuerdes cubrir cómo Dios en su misericordia puede usar tu voz y la mía para compartir las buenas nuevas de Jesús. Si tú dices, oye, es que yo ya estoy aburrido, te puedo dar varios tips de lo que Pantufla está haciendo. Ya dijimos que Pantufla ha alabado a Dios. Pantufla, Pantufla. A ver, alza una mano, alza un pie, dando vueltas. O sea, ya para que Dios habita en nuestra casa, que somos templo del Espíritu Santo. ¿Verdad, Pantufla? Sí. Vamos a usar nuestras manos. Oye, yo quiero lanzarte un reto. Ahorita en tu casa puedes alabar a Dios. Dos, leer tu Biblia. Leer tu Biblia, ¿verdad? Pantufla tomó la Biblia y nos dijo leer la Biblia. A lo mejor tú dices, también puedes leer un libro. Claro, hay muchos libros padrísimos. ¿Sabes que está el libro del progreso del peregrino para niños? Está padrísimo, está animado. Está el libro de Locos por Jesús. Hay muchas historias en video también que hablan de los mártires de la fe. ¿Han visto esa serie? Está padrísima. ¿Verdad que sí? Hay gente que lo amó tanto al grado de dar su vida por predicar el evangelio, por no negar su nombre. Otra, súper libro, también de los vegetales, también hay buenos videos. Los videos de Pantufla, por supuesto. Oye, ¿han visto los videos de las enseñanzas del francés? A ver, a ver, pónganos ahí quién ha visto las enseñanzas del francés. Ese es el punto que quería llegar, Pantufla, eres un campeón hermoso. Amigos, no me chupes. Hacen videoconferencia con mi mamá, que es Mimi, mejor conocida como Mimi. Ha hecho videoconferencia con Mimi, con algunos de mis sobrinos. Ha hecho videoconferencia con su amigo Presto, de Noel. ¿Con quién más? Pues con algunos servidores, por ejemplo, del reino de Dios, con la familia. O sea, ahorita puedes aprovechar, ¿sabes? No importa, cántales una canción, cuéntales un chiste, mántales un meme, diles lo que Dios te habló hoy. Porque ¿sabes qué? Hay abuelitos en sus casas que de pronto se sienten tristes o viene el temor a su corazón y entonces piensan que se van a quedar ahí tristes, que se van a enfermar, que ya podemos ser transmisores de la palabra, de la esperanza, de las buenas nuevas. Por ejemplo, si tus papis ahorita tienen que salir por alguna razón, que aprovechen la salida, así que dicen, ya se acabó la comida. Pregúntale a tus abuelitos, abuelita, se te ofrece algo y entonces compras la comidita, se las pones en la puerta, la desinfectas, se las dejas en la puerta y ya la abuelita, bueno, si no vean la marca, no vean la marca, pero pueden usar cosas así para desinfectar o alcohol o lo que sus papis estén usando. ¡No, pantufla! Me trae la boca. No, eso no es para jugar, amiguitos pantuflan. Entonces, cuando el papá llegue y le deje su comidita a la abuelita, o sea, que ahí se la ponga, la abuelita que la reciba, la desinfecte, que no la toque, que la desinfecte y ya somos de bendición para llevarle de comer a los abuelitos que no pueden salir. Tú y yo podemos ser de bendición en este tiempo, así que no permitas que el aburrimiento venga a tu corazón. No, no lo permitas. Dice la palabra de Dios que la palabra de Dios es poder, poder para el que cree. Tiene poder para salvar, tiene poder para transformar, tiene poder para sanar, para bendecir, para cambiar nuestra mentalidad. Así que yo quiero invitarte por este medio a que oremos por ellos. Mira, puedes decirle a tu papi y a tu mami que te impriman un mapa o si no tienes sioneros, por la gente que está compartiendo la palabra de Dios, ¿verdad, pantufla? Para que Dios les provea, que Dios supla. Y quiero invitarte también a que si tú conoces a alguien que dependa de Dios, mueve tu mano para bendecirlos. Mueve tu mano para bendecirlos. Hay gente de verdad que depende de Dios, que trabaja para Dios. Extiende tu mano. Siempre podremos dar algo. A lo mejor tú dices, no tengo mucho, no tengo nada. Algo, algo podrás dar. Si tú no puedes extender tu mano para un misionero, para un siervo de Dios, para un ministerio, entonces busca, busca dónde puedes poner una bendición. Siempre podremos dar algo. Tú y yo, dice la palabra que por las promesas de Abraham, te da, pero también cosas materiales o económicas, o sea, una ofrenda. Siempre podremos dar. A ver, pantufla, tú. Que Dios es el que nos recupera, Dios es el que nos da. Amén. Dile adiós al aburrimiento, sacúdete al aburrimiento. Me sacudo el aburrimiento, me sacudo la apatía y colaboremos con nuestras familias. Si puedes ayudar a tu mami a recoger la casa, si puedes ayudar a recoger los trastes, a dejar limpia la casa, lo hacemos por amor. ¿Verdad que sí? Sí. Pantufla, ya nos vamos a despedir. Pero nos vemos primero, Dios, dentro de ocho días. Así en vivo. Pues gracias, gracias por conectarse, chicos de Amistad Toluca. Gracias, Pastora TV, que Dios los bendiga, que Dios los proteja. Que Dios es el único Dios verdadero, nuestro Dios. Jesús es nuestro Salvador. Jesús es el Hijo de Dios y Él cuida de ti y de mí. Él nos ama, ¿sale? Y Pantufla también los ama, ¿sale? Adiós a todos. Bye.